¡Hola! Hoy les traigo esta manicura con esmaltes holográficos preciosos de Beauty Big Bang y con estampado, así que si les interesa saber cómo lo hice y cómo funcionan estos esmaltes los invito a seguir viendo el vídeo ¡Suscríbete al canal! es un azul oscuro, tienen una brocha profesional que es ancha y con punta redondeada por lo que no se necesita pasar tantas veces la brocha porque con pocas pasadas queda perfectamente aplicado les voy a dejar el link de mi unboxing y el código de descuento de la página para que puedan adquirirlo si quieren porque es un 10% de descuento que no nos viene para nada mal ya me apliqué mi base de ajo de Jordana en todas mis uñas y ahora voy a aplicar en la uña del dedo índice este esmalte azul oscuro la primera capa queda bastante traslúcida pero ya en la segunda capa queda súper bien como pueden ver y el esmalte tiene esta brocha que es profesional súper buena que con poquitas pasadas queda perfecto ahora en la uña del dedo meñique apliqué dos capas, esta es la segunda capa y miren cómo queda me gustó, cubre súper bien voy a aplicar este esmalte que es de Essica, que es un color lila no dejé fotos ni videos de cada uno de los productos, espero que no les moleste eso me lo dicen en la caja de descripción si prefieren que ponga cada uno de los productos ahora voy a proceder a estampar, voy a usar la placa Beauty Big Bang 009 y esta imagen de las rosas uso un esmalte como un negro, no es esmalte de estampación y voy a proceder a darle color con los esmaltes holográficos voy a ir intercalando las rositas con los distintos colores de los holográficos tanto el azul como el lila esta brocha que es gruesa y ancha, que es súper buena, redondeada para aplicar en la uña no es la más adecuada para pintar imágenes pequeñitas como lo estoy haciendo ahora en el reverse así que, claro, esta brocha está hecha para aplicar en la uña y no para hacer rosas entonces, debí haber utilizado una brochita especial para diseño una brocha delgadita aunque igual me funcionó, pero creo que hubiera sido mejor con una brochita delgada luego que este reverse ya está seco lo que voy a hacer es aplicar esmalte transparente sobre los espacios que no tienen esmalte porque si no, no pasan a la uña luego que ya esto está seco al tacto, paso a la uña, así como pueden ver aquí queda el reverse o calcomanía perfecto y luego retiro todos los excesos con una brocha que tenga las cerdas bien duritas mojada en quita esmalte la brocha tiene que ser no tan tan suavecita porque así nos ayuda a que se raspe lo que sobra finalmente aplico top coat y queda lista la manicura a mí en lo personal me encantó porque me encantan estos esmaltes holográficos son preciosos aquí apliqué el top coat es un top coat gel de Sally Hansen que también me gustó mucho porque no corre el estampado y ese es el resultado si les gustó el video les invito a que me den un like a que se suscriban si no están suscritos y que activen la campanita para recibir las notificaciones de mis siguientes videos y nos vemos en el siguiente video adiós chau